Durante 2020, los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se han convertido en un ejemplo de adaptación y resiliencia ante un periodo estival eclipsado por la pandemia de la COVID-19. La Universidad ha reajustado tanto el contenido como el formato de su programación para brindar una oferta académica y cultural en línea con las necesidades de este año extraordinario. Así, la actividad en la península de la Magdalena de Santander ha quedado concentrada en tres semanas. 27 cursos y seminarios que por primera vez la totalidad de alumnos han seguido de forma virtual y gratuita a través de UIM-TV, con un promedio de 4.500 conexiones diarias al streaming. El impacto del coronavirus a medio y largo plazo ha sido el epicentro de todos los encuentros. Una programación de calidad, componentes especializados, caracterizada por brindar una perspectiva integral desde sectores como la sanidad, la ciencia, la política internacional o la ecología. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, inauguró esta edición atípica de los cursos de verano. En la apertura del seminario, las administraciones públicas, ante la crisis sanitaria, resaltó la importancia de actuar de manera coordinada. La cogobernanza quizás sea una de las lecciones que hemos aprendido y que ha llegado para quedarse. Es verdad que una de las conclusiones, al menos de las lecciones que hemos aprendido, es que ninguna de las administraciones públicas podíamos haber actuado sin el trabajo de la otra. El análisis científico y médico, siempre presente en nuestras aulas, ha contado con voces tan prominentes en esta pandemia como la de Margarita del Val, líder del Grupo de Investigación de Inmunología Viral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y directora del curso La Virología y el Coronavirus en Primer Plano. Con el tipo de vida que estamos llevando ahora en verano, no podemos evitar una oleada, eso está claro, sobre todo, no la podemos evitar en otoño, porque en otoño vamos a perder lo que se ha revelado como el mejor aliado, que es el aire libre. Hola de África, González Fernández, líder del Grupo de Investigación de Inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo y responsable del curso Inmunología en la Pandemia COVID-19. Nosotros tenemos ahora mismo una responsabilidad individual, que es, como comentaba, ese distanciamiento, ese saber que tenemos el virus, que tenemos que convivir con él, porque seguramente este virus ha venido ya para quedarse. Al igual que en veranos anteriores, los distintos encuentros sectoriales han contado con la presencia de varios ministros de gobierno. Esta vez, de manera virtual, hemos podido seguir las intervenciones de los titulares de Sanidad, Economía, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica. Además, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ofreció una visión del futuro de Europa tras la crisis del COVID-19, situación actual, perspectivas y políticas clave para España. Creo que de esta crisis, los europeos saldrán con la conciencia de que hace falta más Europa, de que hace falta que la Unión, el centro, el centro federal, tenga más competencias para poder hacer frente a problemas como estos, que no será la última vez que nos ocurra. El debate sobre los desafíos sociales del nuevo virus se ha extendido a ámbitos como la estadística, la protección jurídica, el cambio climático o el propio lenguaje. Encuentros habituales en la UIMP, como el de la Asociación de Periodistas de Información Económica, el de la economía digital y las telecomunicaciones, o el de la industria farmacéutica española, también se han adaptado a este contexto atípico. Por último, la Universidad ha apostado un verano más por acercar la cultura y el arte a los visitantes de la capital cántabra. Con todas las medidas de seguridad pertinentes, ha habido espacio para la música con la obra Casmiri, de Cristina Presmanes y Cristian Gilborrelli. Para el teatro, con la obra 66 ejercicios de estilo del colectivo Armadillo. Y para la danza, con la pieza La naturaleza del silencio, de barbirusa danza. Igualmente, han tenido cabida los tradicionales martes literarios y una velada poética. A pesar de todos los contratiempos y de haberse extrañado a los alumnos en las aulas, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha demostrado un verano más que mantiene un papel destacado en el impulso de los debates de actualidad y la formación de la ciudadanía. Gracias por ver el video.